El 11 de noviembre del año 2005, se estrenó en cines una película que narra la supuesta posesión demoníaca de un estudiante, quien a consecuencia por los métodos usados por la iglesia durante un exorcismo, murió. Y como consecuencia, aquel sacerdote es enjuiciado por homicidio. Pero, esta es una de esas películas que fueron basadas en hechos reales. Y aunque en su época no fue muy bien recibida por el público, y siendo tachada de aburrida por mostrar más sobre el juicio que sobre el mismo exorcismo, a día de hoy es considerada casi como una película de culto, por aquellas personas que aman el cine de terror. Prepara tu bebida favorita y presta mucha atención, ya que hoy, bajo la luz de la luna, te contaré la verdadera historia sobre el exorcismo de Emily Rose, y aquel famoso juicio a un exorcista. Annelise Mitchell, fue una mujer alemana y católica, que fue sometida a un exorcismo en 1975, y que murió al año posterior, tras negarse a continuar con el tratamiento médico y psiquiátrico, que le habían dado durante los siete años anteriores a su fallecimiento. Investigaciones posteriores, determinaron que Mitchell, presentaba cuadros de desnutrición y deshidratación. Sus padres y los sacerdotes responsables, fueron acusados de homicidio negligente. La investigación y el juicio subsiguientes, atrajeron la atención del público y los medios de comunicación, debido a la decisión inusual de la iglesia católica, de emplear un ritual de 400 años de antigüedad, algo que ha sido rara vez visto desde el siglo XVIII. Hay dos películas, con respecto a este caso. El exorcismo de Emily Rose, basada en un punto de vista religioso, y Requiem, el exorcismo de Micaela, basada en un punto de vista materialista. Cuando Mitchell tenía 16 años, se cree que pudo haber tenido su primer ataque de epilepsia, puesto que le fue diagnosticada epilepsia del óvulo temporal. Pero, esto es solo una creencia sobre su salud. Cayó rápidamente en una depresión, y fue tratada en el hospital psiquiátrico de Warnsburg. En 1973, presuntamente, se volvió intolerante ante varios objetos religiosos, y empezó a oír voces. Su condición empeoró, a pesar de la medicación, y varios intentos por quitarse la vida. Mitchell y su familia realmente creían que estaba poseída, y llamaron a un sacerdote católico, para practicarle un exorcismo, siendo rechazados inicialmente. Pero, en 1975, tras muchas reflexiones, dos sacerdotes, obtuvieron permiso del obispo local, y le realizaron un exorcismo. Annelise murió, el primero de julio, y la investigación demostró, que estaba desnutrida, y deshidratada. Sus padres y los curas responsables, fueron acusados de negligencia. Durante el juicio, los 51 registros audiográficos, de los exorcismos, en donde los supuestos demonios presuntamente, hablaban en la boca de Annelise, no sirvieron, para fallar a favor de los sacerdotes inculpados. Este caso, atrajo la atención pública, y de los medios. Tras el veredicto de culpables, los acusados fueron sentenciados, a seis meses en la cárcel. Pero, se permutó la pena, por tres años, de libertad condicional, y una fianza. Es considerado, el caso de exorcismo, y supuesta posesión, mayor documentado de la historia. Además de haber marcado, un hito, en la práctica del exorcismo, debido a que en 1984, la iglesia católica, archivó el caso, y varios años después, se determinaría que en los actos de exorcismo, siempre estuviera presente, personal médico, especializado. Para este caso, existen al menos dos posturas, la primera, siendo la médica, y la segunda, por supuesto, la religiosa. A continuación, te hablaré un poco sobre cada una de ellas, para que puedas hacer, tus propias conclusiones. Empezaré, por darte los datos médicos. En 1969, Annelise, comenzó a padecer extraños ataques, y se creía que podía tener epilepsia. Permaneció internada, en el hospital psiquiátrico de Warnsburg. Cuando salió, logró completar, sus estudios de bachillerato. En 1973, se matriculó, en la universidad de Warnsburg. Al entrar, en un hospital psiquiátrico, no mejoró en nada, la salud de Annelise. Su depresión empeoró, y cada vez, aumentaba más su frustración con el tratamiento médico, en tanto que no percibía mejora. El tratamiento médico, a largo plazo, no dio resultado. Su estado, incluyendo la depresión, empeoró. Habiendo centrado su vida, alrededor de una fe católica devota, Annelise empezó a manifestar, una condición de posesión demoníaca. Intolerancia a los objetos, y espacios consagrados, como crucifijos e iglesias. E imágenes de la Virgen, entre otros. En julio de 1970, Annelise fue internada, de nuevo en el hospital psiquiátrico, donde le fue prescrita medicación, contra las convulsiones, por primera vez. Aunque esto, nunca alivió sus síntomas. Ella continuó hablando, de lo que llamaba, las caras malignas. Que veía varias veces al día, mientras rezaba. Annelise, se acabó convenciendo, de que la medicina, no la podía ayudar. Completamente convencida, de que su enfermedad, tenía un origen espiritual. Pidió a la iglesia local, dos veces, que se le practicara, un exorcismo. Pero fue rechazada. Ese mismo mes, se le prescribió, otra medicina. Perisiasina, que es un tipo de, fenotiasina. Con propiedades similares, a las de la, clorbromacina. Esta se usa, en el tratamiento, de distintas psicosis. Incluyendo la esquizofrenia. Y la conducta desviada. Pero esto, solo empeoró su estado. En noviembre de 1973. Annelise, comenzó su tratamiento con, Tegretol, carbamazepina. Que es, un estabilizador emocional. Annelise, tomó esta medicación con frecuencia. Hasta poco antes de su muerte. En el mismo año, de 1973. Annelise, abandonó, el tratamiento de esquizofrenia, en el psiquiátrico de Warnsburg. Y los padres acudieron a la parroquia local, solicitando a los religiosos que su hija, fuera sometida a un exorcismo. Al principio, todos ellos, lo rechazaron. Ya que la doctrina de la iglesia, con respecto a estas acciones, es muy estricta. Pero poco después, el párroco, Louis Zert, considerado, un respetado experto en la materia. Creyó probar que Annelise, reunía las condiciones suficientes, para considerarse poseída. Y consiguió el permiso de las autoridades eclesiásticas, para realizar un exorcismo, siguiendo el ritual. Durante las sesiones, Annelise manifestó estar poseída, por seis demonios diferentes. Lucifer, Caín, Judas Iscariote, Nerón, Hitler, y un sacerdote corrupto, del siglo XVI, de apellido, Flenchman. Aunque estos dos últimos, fueron sustituidos, por Belial, y Legión, en la película. Antes de eso, se había destrozado las rodillas, en ataques de genuflexión compulsiva. Aproximadamente 600 al día. Se escondió, debajo de la mesa, ladrando como un perro, durante un par de días. Comía arañas, carbón, y le arrancó la cabeza de un mordisco, a un pájaro muerto. Lamía su propia orina del suelo, y podía oírsele a través de la pared, gritando durante horas. Esto último, fue la prueba suficiente para las autoridades eclesiásticas, de que la joven estaba realmente poseída. Así que, continuaron con el ritual de exorcismo, durante todo un año. En la primavera de 1976, Annelise sufría neumonía y anemia, gradualmente debilitada, y agotada hasta la fiebre. Murió el primero de julio, a los 23 años. La autopsia de Annelise, atribuyó el fallecimiento, a la desnutrición y deshidratación. Los padres de Annelise, fueron llevados a juicio, por la presunta culpabilidad, de asesinato de su hija. Junto a los dos curas, que realizaron los exorcismos. Todos, fueron declarados culpables, de homicidio por negligencia, al permitir, que llegara la desnutrición, y se les condenó, a seis meses de cárcel, sustituidos por una fianza, y tres años, de libertad condicional. Este hecho, inspiró los filmes, El exorcismo de Emily Rose, del año 2005, y Requiem, El exorcismo de Micaela, del año 2006. Para las ciencias, lo que para las religiones, es una posesión, y así figura en sus ficciones, es en realidad, un delicado trastorno, disociativo clasificado, como una enfermedad mental. En medicina, a menudo, se le denomina, como un trastorno de trance, trastorno de personalidad múltiple, o demoniopatía. Los pacientes afirman, haber sido poseídos, por un ser irreal, que controla, y ordena su obrar. Numerosas investigaciones, se han desarrollado, al respecto, y contrariamente, a lo que ocurre, fuera del ámbito científico. Desde la ciencia, se encontró evidencia sólida, capaz de demostrar, que no, tristemente. No se trata, más que de una, o varias enfermedades mentales, trastornos psíquicos, neurológicos, y químicos a nivel cerebral. Todos los síntomas, están directamente relacionados, con casos de histeria, trastornos disociativos, y hasta cuadros esquizofrénicos. La contienda, entre la psicología, y la religión, es muy dura, en este punto. Es que, mientras en un individuo enfermo, que requiere de un profundo tratamiento personal, es visto como un paciente, desde la medicina. Para la religión, es un ser poseído, por algo, que la medicina asegura, que ni siquiera existe. Las alucinaciones, los espasmos, la automutilación, y hasta los trastornos del habla, son la pura evidencia, de que algo en el cerebro, está funcionando mal. No en el alma, o en el espíritu. Un esquizofrénico, un epiléptico, o hasta una persona, con síndrome de Tourette, no está poseída. Tiene un problema médico, que únicamente, puede identificarse, y tratarse, desde las ciencias. Aunque, por otro lado, existen casos, en que la ciencia, no logra diagnosticar, con exactitud, lo que el paciente, está sufriendo. Incluso, existen casos extremos, en que los pacientes mueren, al recibir un tratamiento incorrecto, a consecuencia, de un mal diagnóstico. Hay casos, en los que el paciente, o poseído, habla un idioma, que nunca antes, ha estudiado, o escuchado, al menos. Estos casos, son claramente prueba, de una posesión, para la iglesia. Mientras que la medicina, no puede dar, un diagnóstico. La doctrina, de la iglesia católica, establece, que todos los seres humanos, están sometidos, a la influencia demoníaca, ya que esta, está representada, por la tentación, pero, en algunos casos específicos, puede tener, un poder, sobre el cuerpo, de una persona. Y es entonces, cuando se requiere, de la ayuda, de un exorcista. Aún después, de todo lo mencionado, anteriormente, quiero recordarte, que la medicina, no siempre está peleada, con la religión. Muchos médicos, muy importantes, son religiosos, y creen en la existencia de demonios, que pueden llegar a causar, quizá, no una posesión, como en las películas. Pero sí, un mal físico, que no puede ser, diagnosticado, con la medicina, actual. En cuanto a la psiquiatría, también existen, muchos detractores. Muchos de ellos, siendo médicos, que aseguran, que la medicina, psiquiátrica, no sirve, para nada. Sí, puede un psiquiatra, recetar, ciertos narcóticos, para tratar, esos trastornos. Pero muy rara vez, tienen éxito, para curarlos, al 100%. Pero aquí, quien tiene la última palabra, eres tú. Así que dime, crees en los demonios, y en esa capacidad, para poseer, y causar daño, a la humanidad. O eres más, de los que creen, que todo eso, no es nada más, que algún trastorno, o enfermedad mental. Piénsalo muy bien, y déjame tu opinión, en la caja, de comentarios. Te recomiendo, ver ambas películas, basadas, en este caso. En especial, el exorcismo, de Emily Rose, que muestra detalles, muy buenos, tanto de la opinión médica, como de la religiosa. Si quieres que haga, un video, sobre alguna otra película, no dudes, en decírmelo. Si el video te gustó, deja tu like, suscríbete al canal, si aún no lo has hecho, y deja activa, la campana, de notificaciones. Te deseo, una demoniaca velada, bajo la luz, de la luna. Ha 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 Gracias.